Seis diligencias de allanamiento y registro en Espinal, Guamo y Baguer realizó la Fiscalía y la Sexta Brigada del Ejército Nacional, donde se logró la captura de siete presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Los del Triángulo. ...de la Comisión de Múltiples Delitos en el Oriente del Departamento. A los procesados les fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delingir agravado, cuatro homicidios agravados, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, municiones, cuatro hurtos calificados agravados y secuestro simple que no aceptaron haber cometido. Se les atribuyen también otros delitos, como tráfico y porte ilegal de armas de fuego y hurto violento en los municipios de Tolimesa, de San Luis, Valle de San Juan y Suárez desde mediados del 2021. Según las actividades investigativas, estas personas se dedicarían, desde mediados del año 2021, a la comercialización de sustancias estupefacientes y comisión de homicidios bajo la modalidad de sicariato y hurto violento en los municipios polimenses de Guamo, El Espinal, San Luis, Valle de San Juan y Suárez. La Fiscalía cuenta con los suficientes elementos de prueba y evidencia física para vincularlos en cuatro hurtos cometidos en diciembre del 2022 y en febrero del 2023 en Valle de San Juan, Suárez y Espinal. Su objetivo serían casas de descanso, fincas y personas que transitan por vías cercanas al casco urbano de las citadas municipalidades, ultimando a sus víctimas cuando éstas oponen resistencia.